La alcaldesa de Alcazar, Rosa Melchor, ha anunciado la cuota cero para las terrazas de los establecimientos hosteleros de la localidad, una medida que ha justificado como compensación al daño sufrido por estos empresarios en crisis sanitaria. De esta manera, la hostelería este año 2020 tendría una exención total de la cuota por la instalación de terrazas. Esta medida la toma el ayuntamiento como compensación al tiempo que han permanecido cerradas estas instalaciones con motivo del confinamiento ante la pandemia causada por el COVID-19. Y tras las conversaciones que la alcaldesa mantiene regularmente con la Cámara de Comercio, la Federación Empresarial de Ciudad Real, FECIR y la Asociación Provincial de Hosteleros que solicita ayuda y empatía con el sector. Al anuncio de la cuota cero, la alcaldesa ha añadido que se contempla la petición de los hosteleros de ampliar las terrazas, en los casos que sea posible, y que los técnicos informen favorablemente. De esta forma indica que los hosteleros que quieran hacer una modificación de su terraza lo soliciten al ayuntamiento, porque los técnicos tendrán que estudiar cada caso en particular, ya que cada uno plantea una situación diferente y se necesite informe técnico y urbanístico. Merchor también ha apuntado que hay medidas que piden algunos hosteleros que se pueden contemplar, pero otras dependen de la normativa nacional de terrazas. En cualquier caso, sí ha dicho que se van a estudiar todas y cada una de las propuestas. La alcaldesa se ha referido igualmente a otras ayudas, que se van a poner a disposición de las pymes para compensar la situación económica producida por la crisis sanitaria, como la subvención del 50% en el recibo de libidio urbana, subvención del 50% del impuesto de vehículos de transición mecánica para pymes, y la subvención del 50% de la tasa de basuras para locales comerciales. Esto significa que en ayudas municipales los autónomos pequeñas y medianas empresas van a tener que pagar solo la mitad de los tributos del ayuntamiento. Estas ayudas se suman a las que los empresarios pueden solicitar a través del reglamento regulador de las subvenciones e incentivos a empresas, en el que se contemplan las subvenciones a la licencia de apertura, construcciones o instalaciones y licencia urbanística e incentivos a la contratación. Por otro lado, Rosa Melchor ha anunciado que considerando que Alcázar es una ciudad de servicios donde el comercio local tiene un gran peso, va a entregar a los comerciantes un total de 500 pantallas que ha hecho llegar la Diputación Provincial. De esta manera se quiere valorar el sector como uno de los más importantes de la ciudad y ayudar en la manera de lo posible a que sea más accesible y de más confianza a los clientes a la hora de acceder a este tipo de negocios. Gracias.